3, 2, 1 Generalmente cuando visitas los Estados Unidos buscas outlets de las marcas más reconocidas para poder comprar sean zapatillas, ropa o distintos accesorios pero en mi caso yo no busco los outlets busco otras alternativas y hoy se las quiero presentar En este momento me encuentro en una plazoleta y en estas plazoletas hay distintas tiendas que tú puedes venir a visitar y la que vamos a visitar en este momento es precisamente la que usted ve aquí atrás que es la del Rose esa tienda es muy reconocida ya que vende artículos como ropa, zapatos y artículos para el hogar de marcas 100% originales y a un muy bajo costo vamos a ver que encontramos la primera recomendación que les voy a hacer cuando visiten el Rose es que preferiblemente lo hagan un día lunes ya que la tienda la surten siempre el lunes por ejemplo como ustedes pueden ver aquí están surtiendo la tienda y esto lo hacen son los días lunes entonces por eso me parece importante visitar la tienda los primeros días de la semana para que ustedes puedan encontrar la tienda mucho más surtida la verdad es que ya había venido estos días a visitarla pero encontraba mucha estantería vacía y hoy que precisamente es lunes efectivamente la tienda está mucho más surtida y aquí empiezo a encontrar cosas por ejemplo estas zapatillas son unas zapatillas Puma para Dama están muy bonitas y aquí el costo de esta zapatilla está en 40 dólares y el precio en la tienda de Puma es de 70 dólares por ejemplo también estas zapatillas Under Armour el precio normal es de 68 dólares en la tienda pero aquí están 37 dólares y aquí encontramos distintas marcas Skitcher, Puma, Nike, Adidas obviamente les voy a hacer un recorrido rápido pero ustedes pueden ver una estantería completa de artículos bueno de zapatos para Dama la mayoría de los artículos que venden aquí todos son de marca esos son Adidas por ejemplo esas tienen un costo de 16 dólares normalmente pero en el Rose están a 9 por ejemplo estas son 6 pares de medias Puma son originales y acá en la tienda tienen un costo de 8 dólares normalmente cuestan 15 dólares aquí también encontramos una sección de todo lo que son artículos de aseo de belleza para las mujeres y obviamente en gran variedad esas por lo menos son gorras Adidas son originales y esta normalmente en la tienda Adidas cuesta 26 dólares pero aquí puedes comprarlas en 13 dólares miremos aquí en bolsos miremos aquí en bolsos miren acá encontramos bolsos estos son bolsos Adidas este bolso vale 50 dólares estos son Tommy desde 35 dólares este Tommy aquí hay varios Adidas por ejemplo este Adidas que normalmente en la tienda cuesta 40 dólares aquí tiene un costo de 22 21.99 y hay una sección mucho más amplia obviamente para las mujeres donde encontramos distintos bolsos y pavas bolsos y pavas este conto para niños normalmente está en 15 dólares pero aquí está en 9 dólares y de aquí para allá todo lo que ustedes ven acá toda esa zona que ustedes ven aquí es ropa para niños y también bueno aquí está un poquito desordenado pero también hay zapatos para niño miremos por ejemplo estas zapatillas Nautica para niño normalmente en la tienda de Nautica están 35 dólares pero aquí los consigues en 20 en algunas ocasiones ustedes pueden encontrar artículos con un doble descuento a lo que me refería que hay artículos que tienen doble descuento es artículos como estos precisamente este artículo tenía otro precio pero le colocaron esta otra marca este otro sello con esta franja fucsia este tiene un doble descuento está mucho más económico hoy hay una sección completa para bebés por lo menos esta muñeca 9 dólares todo esto sigue siendo de niño ya empezamos su sección de juguetes más juguetes artículos para carro bueno esto ya es más para los que viven acá cuadros también pueden encontrar acá este cuadro por ejemplo cuesta 30 dólares acá hay una pequeña sección también para herramientas y artículos para vehículos por ejemplo este juego de destornilladores cuesta 10 dólares estos tomas 15 dólares eso también es algo que he comprado ya es algo de artículos para los hombres por ejemplo si quieren si están pensando en un artículo por ejemplo como una máquina para peluquear acá la puedes conseguir en 22 dólares marca Wall esto también es algo que me parece muy práctico normalmente cuesta 12 dólares aquí en el Rose pero había ahí una promoción y está en 6 dólares generalmente los artículos tienen entre 40 50 hasta 60% de descuento para hacer ejercicio pesas lazos miren aquí encuentran una gorra Puma es original de Puma normalmente vale 18 dólares pero aquí la venden en 11 ya que hay más esta es de 21 dólares marca Adidas pero aquí la conseguimos en 13 dólares y aquí más opciones de gorras miremos por ejemplo esta Adidas también está en 13 dólares y esta Adidas tiene acá el sello de la de la tienda original y normalmente esta gorra cuesta 26 dólares en la tienda de Adidas y aquí encontramos toda una sección de medias también con precios muy económicos esas son unas medias Adidas que cuestan 20 dólares en la tienda pero aquí en el Rose están en 10 dólares aquí plantillas algunas unas bauchas con también pañuelos algunas lociones y aquí también encontramos también artículos también para el aseo y el cuidado del hombre aquí encontramos zapatillas por ejemplo esa sandalia esa es una Tommy que normalmente está en 35 dólares en la tienda de Tommy pero aquí la conseguimos en 18 dólares y así también encontramos Puma Tommy Tommy Puma por ejemplo esas están en 14 normalmente están en 30 descuento del 50% y ropa también aquí ustedes pueden encontrar ropa ahorita les voy a mostrar algunas opciones miremos por ejemplo precisamente estoy buscando unas zapatillas pero no he encontrado unas a mi gusto esas son unas skitcher que normalmente están en 70 dólares en la tienda y ahora están en 40 dólares aquí y que tal estas zapatillas estas están en 85 dólares en la tienda original normalmente eso cuestan pero aquí están en 30 dólares y estas Puma miren esta Puma pero según lo que dice aquí normalmente estas zapatillas Puma acá las venden en 42 dólares le dan un descuento y están en 30 dólares acá estas zapatillas Puma 20 dólares estos Nike están en 40 estas Puma están en 43 dólares aquí Bujir 30 dólares estas botas estas filas están en 30 dólares encuentras todo tipo de marcas y aquí encontramos también una sección de maletas de maletas en distintos tamaños y también marcas con sus respectivos descuentos por ejemplo esta es una maleta grande es una Tommy normalmente están 130 dólares pero aquí la venden en 80 en este momento la mayoría de los artículos están en un 50% de descuento pues realmente me parece bueno teniendo en cuenta que son artículos originales y la ventaja de esas plazoletas es que hay muchas en todo Estados Unidos entonces ustedes pueden ir visitar distintas tiendas por ejemplo mire aquí empezamos a mirar camisetas es una camiseta de días original y está en 11 dólares y aquí en la sección de ropa empiezas a encontrar por ejemplo esto son unos jeans Calvin Klein que aquí están en 25 dólares este es un camibuso Tommy también este lo encuentras en 25 dólares este es un polo aquí está en 7 dólares otra camiseta de otra tienda original que normalmente allí está en 45 dólares pero acá está en este momento en 20 todo esto es ropa aquí encuentras todo tipo de ropa en diferentes tallas hay que usar con calma porque también están desordenados pero esta camiseta Calvin Klein están 10 dólares hay aproximadamente unas 1500 tiendas de estas en todo Estados Unidos en Canadá y México su gran mayoría es de marcas originales y todas tienen descuentos muy similares que son muy buenos y acá todo eso que usted ve son ropa ya para para dama para mujer toda esa sección de acá para mí esta tienda es una de esas que me permite comprar algo original a un muy buen precio para serles sinceros no me gusta gastar tanto dinero en marcas con el hecho de que la ropa me quede bien con eso es suficiente o por lo menos que porque tenga que ser de marca no lo hago no tengo problema con poner cualquier usar cualquier tipo de ropa aquí esta ropa y esos zapatos que son originales pues me dan la oportunidad de poder comprarlos obviamente a un buen precio también venden lociones acá por ejemplo esta náutica puedes comprar esta loción o este kit en 15 dólares lo mismo también estos polo acá también encontramos más lociones por ejemplo esta náutica está en 18 dólares de 100 mililitros y así encontramos distintos tipos de loción originales están 15 dólares aquí hay más 17 entonces puedes tener la posibilidad de comprar aquí mucho más económico esta blue north está en 12 dólares y por este lado encuentran las de dama por ejemplo esta 360 está en 20 dólares o esta Tommy está en 27 esta está un poquito más costosa y aquí también encuentras billeteras de distintas marcas por ejemplo esta es una Tommy que acá está en un precio de 17 dólares está otro ejemplo está Calvin Crane que aquí también está costando 17 dólares decidí empezar a comprar en ese tipo de tiendas cuando en una ocasión viajé casi hora y media para llegar a unos outlets y encontrar precios muy altos así que esos precios me trajo una referencia de esos precios visité tiendas como estas y obviamente me di cuenta que la diferencia era muy grande así que preferí seguir visitando ese tipo de tiendas y me va mucho mejor y de tiendas